¡Buenas! ¿Cómo están gente? ¿Vamos a hacer un juego de terror? Vamos a hacer otro de Halloween, ya lo hemos hecho uno que era de Stefano Cagniani ese Que estaba bastante bueno, les voy a dejar el link en la descripción si no lo vieron Ese tenía un final muy bueno y era en tercera persona Este está en primera persona, al parecer va a dar más miedo y unas imágenes Y me parece que va a estar muy bien Este está desarrollado por Martín Fernández, Damián González Que si no son españoles, latinoamericanos, bueno, son hispanohablantes Así que lo tenemos en español Y vamos a ver qué tal está Así que ya sabes, te podés suscribir al canal si no lo hiciste Y dicho todo esto, vamos a por él, vamos a por Michael Este juego contiene imágenes de violencia y muerte, no recomendable para niños Ok ¿Sube tu reacción a Youtube? Bueno, dale Tenía pensado hacerlo Oh my key Te extrañaba Bueno Está haciendo muchísimo calor Espero que la compu me haga el aguante A ver Atiende el teléfono, objetivo Ahí tenemos una llave, va Ah, como que tira agarrarla Agárrala Es con la E Mirá el inventario Bueno, una linterna, un arma Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ya va Ah Ah, hay un pequeño acá ¿Qué estás leyendo? ¿SF? Dog Está viendo una peli ¿Dónde está el teléfono? Ah, ya lo vi Está ahí una llave Vamos Mikey, hola Toda la residencia Ese Michael anda mal de la garganta Tiene neumonía Bueno, dale, colga Ya está Envía a Tommy a dormir Tommy Tommy, hola A dormir que iría a estar de pequeño Venga Cierra las ventanas abiertas Apago o dejo un... Ah, ya apague Que bola No puedo prender A ver qué hay acá Eh, tres o cuatro La llave no es de esta puerta La otra sí Y acá hay otra llave Bueno, me parece que voy a tener que ir buscando las citas de a poco Eh, alguna ventana Eh, acá Espera, algo me marco Ahí Ah, agarré municiones ¿Dónde estaban? En la cortina Este es un closet No hay nada No hay nada, ¿verdad? No Estos cajones tampoco Bueno, voy a tener que agarrar una linterna Un arma Así nos vamos a dar a tiros con este Acá hay más Municiones Con este Michael Ok Vamos a ver La llave no es de esta puerta Ninguna es Ventana cerrada Tommy Vengo a cerrar la ventana, pa Me parece que está abierta Se supone que está abierta Pero no puedo hacer nada acá Parece que no Está muerto este ¿Qué hay por ahí? Bueno, después de investigo Vamos a los objetivos Eh... Esto ya creo que probé Después me fijo Vamos a terminar de cerrar Las ventanas y ver qué sucede Ventana Cierra las ventanas abiertas Todavía tenemos el mismo Ah... Quizás si está silenciado Por ahora no Pero si está silenciado en alguna parte Es porque va a tirar el DEM de Halloween Y eso siempre tiene copyright Ya está Ya está Uy ¿Quién es? ¿Quién está aquí? No me digas que es Michael No me digas que es Michael ¿Y ahora? ¿Qué está? Ay, la puta Ahí está Michael Yo digo, esta puerta No estaba cerrada Acá está la linterna, mirá Oh, demonios Restablece electricidad desde el sótano ¿Hay un sótano? He's freezing Pero acá no va a haber... Uy ¿Qué pasó? Alguien abrió ¿Qué pasa? What the fuck? Yo no saldría sin el arma ¿Dónde está el arma? Quizás está en el sótano ¿Los? ¿Pues la puta, boludo? ¿Qué quilombo? Andate a cagar A esconderse ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? A ver, a ver, me falta probar llaves Uh, ahí está, abrió Me queda probar una más Hay un sótano Claramente Aunque la electricidad Esto Este es el sótano Mikey ¿Estás aquí? Es un sótano tranquilo Una llave Qué oportuno Y empieza ¿Qué hay detrás mío? Pará ¿Qué pasa? No No, no sé Apagala Apagala Ay boludo Me vio Quedate tranquilo No sé qué decías con el control Ahí me va a ir a cortar la luz No, pero mi hijo está allá Bueno No siento muy seguro con esos pasos Mikey Allá te veo Vas a entrar a la casa ¿No? No sé Vamos a Ah, sí La puerta está de ese lado Mikey Acaba de entrar Maldito Mikey Yo no tengo un arma Ahí lo veo Si caminas Esosamente Ah Michael no te Oirá Sí, bueno Pero ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer con Michael? Si no tengo nada Ni un cuchillo Tengo Mata a Michael Myers No había visto el objetivo Es que ¿Con qué querés que lo mate? ¿Agarra alguna sartén? ¿Cualquier boludez? Si no Ay no Encima no veo No veo Me encerré Quédate acá No me va a servir de nada Sí, sí Ya sé Ya sé ¿Qué voy a hacer con Michael Myers? ¿Qué voy a hacer con Michael Myers? Estoy controlando la respiración desde hoy Ya está Ya cagué, ¿no? Sí, ya cagué Está apretando desde hoy Bueno Creo que vas a aparecer de nuevo, ¿no? Así que Vamos a escondernos O no Ya pasó la escena de Michael Pero Necesito un arma Ay no Ay pero ya está Ya me vio La puta que lo parió Oh Yo quería revisar ahí Sí, mata a Michael Uy, qué mal que estoy Vamos Vamos Arriba Bueno Tomi, ¿estás acá? Tomi no está ¿Dónde estás, boludo? Ahí estás Quédate acá No ¿No tenés vos un arma por acá? No sé qué hacer, ¿eh? ¿Vendrá acá? Con la C Ah, es la misma T Vamos a caminar agachado Ah, yo tenía una llave cierta Esa acá Buenísimo Dame el arma Este en donde esté Encima Estoy herido Ay, otra llave La puta Ah no Municiones El arma necesito Pa ¿Dónde puede estar un arma? Acá Oh, venga Para con click Algo más que agarra No Mikey A ver si sos tan rudo Encima estoy herido No veo un carajo Ay, tenés que recargar todo el tiempo Vamos A la cabeza, papá Muele Muele ¿Y ahora qué? Si, este no muere con nada Si, este no muere con nada Me mato sin balas Ay Vamos a hacer lo propio Vamos a escondernos Que ahí viene Mikey Pero hay que esperar Cuando esté acá Y recién empezar a aguantar la respiración Si, vamos Ahí Ya puedo respirar Bueno Acá Yo tengo una llave Ahora la vamos a usar allá arriba Está entretenido Mata a Michael El punto es Que me voy a quedar sin balas Si, ok Vamos a hacer sigilosos Como lo indica Es que A ver ¿Ves? Ah, no, no Está bien Yo tengo dos cartuchos Digo Y puedo agarrar tres Y ese lo encuentro allá Arriba Mikey Ahí vas Subamos Mikey, please Nos vimos, Mikey Te veo en un ratito ¿Cuál era? Acá hay otra cajita Ahí, agarralo ¿No lo agarrás? No sé Bueno No lo agarra Acá era Cerrá 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 Ey, pará ¿Me cambiaron de lugar el arma? ¿Dónde estaba? No, no Me cambian de lugar las cosas No es que la tengo No la tengo Ay, me cago en vos Yo la había visto Saltá a la cama No sé Chau Nos vimos Ay, me la diste Me la diste Vamos a agarrar esto ¿Qué tal, Mikey? Ay, es cierto Pará, boludo ¿Tenés que agarrar acá? Me cago en todo No, no Ay, yo acabé Es que yo lo vi ahí Dios, no puedo perder así Dos cuchillazos y me caigo Va a matar a mi hijo Pero no me importa Espero que no me ataca a mí Esperá Ahora sí No se va a poner a dar vueltas acá No se va a poner a dar vueltas acá No se retiró igual Cerrá la puerta, papá ¿Qué te crees? ¿Que es tu casa esto? Necesitaría más recarga Acá Acá hay una Recarga con R Voy a disparar una vez ¿Dónde estás, papá? Ahí veo tu sombra Necesito más No, no Se quedó muy cerca No puede ser Dale Ay, no le voy a sacar la cabeza Dale ¿Se murió? Creo que no Sí, se murió Creo Ya está Y ahora ¿Dónde estás, criatura? ¡Pla! No, no puedo Bueno Creo que me quedó una bala Se la voy a poner a Mikey ¿Dónde estás, Mikey? No te veo un carajo Aquí estás Y la G La G Bueno Bueno, fue una rareza Me esperaba algo más de terror Pero no estuvo mal Bueno, me costó un poco ahí cuando perdí No quería estar con un cuchillazo Porque no se veía nada Pero en fin, bueno Jamie Lee Curtis se la bancó bastante Así que bueno, gente Si les gustó el video Dejen un like Comenten que les pareció Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron Y nada más Gracias siempre Y adiós Hasta la próxima